Hola amores, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal, espero que estéis muy bien. Hoy como veis vengo con un DIY que creo que os va a encantar y es este colga mascarillas. Yo desde que lo descubrí lo estoy utilizando muchísimo porque me resulta súper cómodo y práctico, así que pues eso, he decidido grabarlo por si os puede interesar porque ya veréis que es súper fácil de hacer. Como sabéis debemos llevar siempre la mascarilla cuando así esté indicado, por favor ante todo seamos responsables, pero en los momentos en los que nos la podemos quitar, por ejemplo si vamos a un restaurante o si vamos a la naturaleza, pues la verdad que esto resulta súper cómodo porque lo llevas aquí colgando sin peligro a que te caiga al suelo y lo tienes siempre a mano, así si en un momento dado te viene alguien te lo colocas rápidamente sin tener que estarlo buscando a ver dónde lo has guardado. Además creo que siempre es mejor llevarlo aquí colgando que no en el codo o en la oreja como veo a muchos que luego viene una ventana y se la lleva el viento. Así que nada, os voy a mostrar tres maneras diferentes de hacerlos y otras dos súper fáciles por si no os apetece complicaros mucho y queréis algo sencillo y rápido. Así que nada, os dejo con el vídeo y espero que os guste. Para la primera opción vamos a coger una cinta que nos guste y la cortaremos según el tamaño que queramos. Yo voy a hacerla de 80 centímetros y quemaremos los extremos para que no se deshilachen. Ahora cogeremos un ganchito pequeño de estos tipo mosquetón y lo colocaremos en el extremo de esta manera. Lo coseremos por aquí y ya lo tendríamos listo. El siguiente lo voy a hacer de 65 centímetros y voy a utilizar unos ganchitos más pequeños. Esta vez vamos a poner uno en cada extremo lo coseremos por aquí y listo. Para el tercero elegir esta cinta de corazones y vamos a utilizar estos enganches que son más pequeños que los anteriores. Abriremos la hebilla lo colocaremos todo dentro cerramos con cuidado y ya lo tendríamos listo. Solo queda colocarlos en los extremos de esta manera apretamos bien y vamos a poner el siguiente colocamos volvemos a apretar y ya lo tendríamos y ahora vamos con los más fáciles y discretos en esta ocasión voy a utilizar hilo de cola de ratón y unos ganchos más pequeñitos si los atamos de manera normal quedará un nudo muy gordo y si los hacemos de esta otra manera quedará feo porque se queda la punta hacia afuera ahora lo veréis así que lo que haremos es hacerlos de esta otra manera pasaremos el extremo por debajo luego por dentro después por este agujerito que queda aquí apretamos bien y ya lo tendríamos solo queda cortar lo que sobra y listo y haremos lo mismo en el otro extremo os lo muestro de nuevo para que veáis bien el nudo apretamos bien cortamos el sobrante quemamos la puntita y ya lo tendríamos y el más sencillo y económico es que cojáis cualquier cinta o cuerda suave que tengáis por casa y lateis directamente a la mascarilla eso sí, tened en cuenta no apretar demasiado el nudo para que después corra bien cortamos el sobrante y vamos con el otro yo en esta ocasión estoy utilizando una cinta de satén fina cortamos y ya lo tendríamos bueno pues ya estarían todos ¿qué os han parecido? yo sin duda si tuviera que decantarme por alguno a ver, este me gusta mucho pero sin duda me quedo con este de hecho es el que utilizo día a día para pasear a Nesca porque nosotros lo paseamos por la naturaleza y es que me resulta súper cómodo de estos dos lo que me gusta muchísimo es el enganche y que vaya cosido porque me da más seguridad ¿sabéis? porque este quieras o no al llevar la anilla pues en un momento dado se puede abrir y se te puede caer o algo no lo sé sí que es cierto que este es mucho más pequeño por lo tanto queda más discreto ahí detrás pero si tenéis una mascarilla de tela como yo pues a lo mejor el enganche sí que os queda algo pequeño así que nada mi favorito es este aunque este también está muy bien porque cuando pase todo esto lo podéis reutilizar como cuelga llaves también está genial deciros que todos los materiales que he utilizado los podéis encontrar en mercerías de todas maneras os buscaré los enlaces por internet y os los dejaré en la cajita de información por si queréis ir a lo rápido y nada hasta aquí el vídeo de hoy dejadme un like si os ha gustado y compartidlo si creéis que a alguien le puede interesar y ya sabéis que eso me ayuda muchísimo suscribiros por aquí para no perderos ningún vídeo y os dejo por aquí otros que os pueden interesar nos vemos pronto chao chau 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 ¡Gracias!